En todo un misterio se convirtió la muerte de una ciudadana checa en zona rural del municipio de Jardín. Una comitiva de la policía judicial se desplazó hasta el lugar para iniciar con toda la investigación. De acuerdo con la información preliminar, se trata de una joven checa de 25 años, quien fue encontrada sin vida en la vereda La Salada de Jardín, con varias heridas de arma de fuego. La extranjera llevaba varias semanas en el país. Estamos haciendo las entrevistas y verificación de la ruta que había tenido momentos antes de que se produjera la muerte, entrevistando porque la información que tenemos es que estaba siendo acompañada por otro extranjero. El extranjero, quien ya fue entrevistado por la policía, al parecer era la pareja sentimental de la joven. La información que tenemos es que era de nacionalidad británica esta persona, ya las unidades lo han entrevistado, estamos verificando esa información que él nos ha dado. El cuerpo de la víctima será trasladado a Medicina Legal de Medellín para determinar los casos de la muerte de la extranjera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!